Gracias, José Luis Cintia. Muy buenos días para todos, arrancando esta mañana de martes con toda la actitud, con condiciones ya muy diferentes el resto de la semana. Ya nos esperan precipitaciones hasta el martes de la siguiente semana. Toda esta semana estaremos disfrutando de cielos completamente despejados, si es que el frente frío fuera de temporada y el canal de baja presión ya dejan de afectar el noreste del territorio nacional. Aquí vemos cómo estamos amaneciendo el día de hoy, con 25 grados aquí en el centro de la ciudad, 36 será nuestra máxima y 31 por la noche. El cielo completamente despejado, habrá rachas de vientos importantes en el transcurso de la tarde en Monterrey y su área metropolitana, conforme vaya avanzando tanto el frente frío fuera de temporada como el canal de baja presión, que como le mencionaba, se estarán llevando las condiciones de lluvia para los siguientes días. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo nos queda un cielo completamente despejado, temperaturas máximas que se quedan entre 34 y 36 grados por la tarde y las mínimas estables entre los 23 y los 24 grados al amanecer. Esta es la información que le tengo al momento, ya sabe que yo vuelvo más adelante con más detalles, no le cambio, bonita mañana. Gracias José Luis, Cintia, así es, esta mañana despertamos con mala calidad del aire en el municipio de San Pedro, en el resto del área metropolitana, la calidad del aire pinta entre buena y regular. Despertamos con 26 grados, la máxima para hoy llega a los 36 y a las 9 de la noche el termómetro rondará en los 31 grados, el cielo permanece completamente despejado. Se aleja ya el pronóstico de precipitación para hoy y para los próximos días, al regresar toda la información. ¿Qué tal? Buenos días, 6 de la mañana con 30 minutos, de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. En esta mañana tenemos los 26 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, se estima que la máxima alcanza los 36, 9 de la noche el termómetro rondará en los 31, no hay pronóstico de precipitación, ya el pronóstico de precipitación se aleja de Monterrey y su área metropolitana, tanto para hoy como para los próximos días. Esta mañana en cuanto a la calidad del aire se reportaba mala únicamente en el municipio de San Pedro, el resto del área metropolitana pinta entre regular y buena. Y nos vamos con el reporte extendido, ¿qué es lo que tenemos para los próximos días? Como le mencionaba, el cielo se queda ya completamente despejado, no hay pronóstico de precipitación, los valores máximos de 36 hasta caer a los 34 grados, una temperatura cálida pero no tan extrema para esta semana y las mínimas en 23 y 24 grados. Así es como pinta esta semana de junio, próximos ya a los festejos del Día del Padre y actualmente en el resto del país hay muchas condiciones de inestabilidad, mucha, mucha inestabilidad, lluvias intensas, presencia de caída de granizo, rachas de vientos entre moderadas y fuertes y se debe a varios factores. Tenemos canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana desde el norte centro hasta llegar al oriente del país y otro canal de baja presión que se extiende sobre el interior de la península de Yucatán, también en combinación con un centro de baja presión que se localiza también sobre la península. Todos estos sistemas están interactuando entre sí generando que el aporte de humedad del Golfo de México, del Océano Pacífico y del Mar Caribe sea más abundante y esté causando estas precipitaciones tanto para los estados del norte como noreste, oriente, parte del centro, en el sureste de la República Mexicana, Chiapas, Oaxaca, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, en Tabasco, en Veracruz, incluso en Guerrero, en Michoacán, se prevén condiciones de mucha inestabilidad para el día de hoy con fuertes lluvias. En el noreste mexicano poco a poco irá en descenso el pronóstico de precipitación debido a que ya este canal de baja presión comenzará a avanzar y el sistema frontal fuera de temporada que se localiza sobre el norte de Coahuila también comenzará a debilitarse, que era básicamente lo que estaba causando las condiciones de lluvia que se presentaron el día de ayer por la tarde acá en nuestra ciudad. En el noreste mexicano en promedio esta tarde estaremos llegando a valores de 32 hasta 39 grados. En el noroeste de la República Mexicana vemos con atención las temperaturas y condición de cielo, hermosillo completamente despejado, máxima sumamente calurosa, llegando hasta los 43 grados por la tarde. En la Ciudad de México llegamos a 27, 33 para Veracruz, Oaxaca con 30, el interior de la península de Yucatán, por supuesto hay presencia de nubosidad y la posibilidad de precipitación latente durante todo el día. Las temperaturas se quedan en 33 y 36 grados gracias a estas precipitaciones, no sube tanto el termómetro. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 43 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico, seguimos con más. Bonita mañana. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos también a toda la gente ahí en casa. Iniciamos esta mañana con mucha información de los famosos y claro, lo que está en tendencia, vamos a platicar de... Así es, muy buenos días, iniciamos con mucha información, como bien lo mencionas, y con el tema del momento, señores, y es que desde ayer ya estábamos viendo que al parecer había un supuesto, una supuesta confirmación con unas fotografías que salieron en donde Ángel Aguilar y Cristian Nodal pues ya hablaban de su relación. Entonces, bueno, pues esto corrió como pólvora, le dio la vuelta al mundo, la gente empezó a especular, pero es ahora Cristian Nodal quien lo confirma. Vamos a ver la información. A ver. Ate, señores. Mi comentario es porque me corren. A ver. Si yo hablo y digo lo que pienso, me corren. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Pues la gente tendrá la mejor opinión en casa. ¿Cuál es la suya, José Luis? Queremos escucharla. Es indignante. Queremos escucharla. A ver. A ver. Ay, muy enamorados, no inventes. Estamos muy indignados, la verdad. Todavía ni se le cura la cesárea a la mujer esta. A Casu. Es que mira. Ella está muy enamorado, amando. El punto es ese, que fueron amigas, que también se ve como... Fue una traición fea, entonces imagínate. Y ve a todos estos riéndose. A mí no me causa gracia. No, no, a mí tampoco. Está de verdad la controversia porque los hombres dicen que adelante con el amor. Que el amor triunfó, dijeron en la mañana. ¿Qué? No, 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 ¿cómo? Yo no he dicho nada. Sí dijiste, el amor triunfó en la mañana. Larisa, ¿qué seguimos? Oye, no se les niega el talento a ninguno de los dos, pero eso no se hace. No, no. Y es que bueno, pues reviviendo todas las declaraciones de Ángela, que estaba muy feliz cuando y que estaba embarazada, firmándoles ahí. ¿Qué fue a su nadie o cuánto? Ay, que le dio la pascita, qué emoción, ¿qué es eso de su voz? Eso, bueno, pues sí se ve como una tachita súper gorda para Ángela y obviamente le va a afectar en su carrera. ¿Les falta ir a terapia a los dos? Yo creo que sí. Sí, a los tres, porque por el caso, ¿cómo habrá quedado? Atentos a las reacciones, pero para que Gaby se calme, pues que nos platique el clima y nos den más detalles. Me va a dar bien enojado ahorita. Pásenle, por favor, buenos días. Seis de la mañana con 54 minutos, ya 55. Estamos de vuelta con un breve avance del pronóstico. La temperatura al momento marcando los 26 grados, la máxima para hoy llega a 36. A las 9 de la noche el termómetro rondará en los 31 y el cielo permanece completamente despejado. Así es, se alejan las precipitaciones para esta semana debido a que el frente frío fuera de temporada y el canal de baja presión, pues comienzan prácticamente a moverse del noreste del territorio nacional y esto ocasiona que tengamos el tiempo estable, lo que es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sin pronóstico de lluvia, cielo despejado, temperaturas máximas de 36 caen a 34 grados, así se mantendrá toda la semana entre 34 y 36 grados los valores máximos y las mínimas de 23 y 24 grados al amanecer. Quedan pocos días para comprar el regalo para este Día del Padre. Ve a Del Sol y aprovecha los súper descuentos en regalos pa pa pa. Por ejemplo, 20% en todas las bermudas y trajes de baño para caballero y precios especiales en todas las pantallas Pioneer. Además, también encontrarás ofertas en fragancias, equipos de sonido y mucho más en Del Sol. Continuamos. ¿Qué tal? Buenos días, son ya las 7 de la mañana con 4 minutos, arrancando la segunda hora de información. Muchas gracias por despertar con nosotros. Vámonos de lleno con el clima, ¿qué es lo que nos espera para el transcurso de esta jornada, para los próximos días, para que se me vaya preparando muy bien? Esta mañana despertamos con 26 grados, la máxima va a subir días más, llegaremos hasta los 36. El cielo permanece completamente despejado, ya se aleja el pronóstico de precipitación. 9 de la noche, la temperatura cálida todavía con 31 grados. Si bien las temperaturas serán calurosas, no serán tan extremas, no estarán llegando a los 40 grados, nos quedaremos entre 34, 35, 36 grados los próximos días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El cielo permanece, el cielo completamente despejado, no hay pronóstico de precipitación. Y es que los efectos del nuevo frente frío fuera de temporada, que se acercó el día de ayer al norte de Coahuila, ya comenzará a debilitarse este frente frío y es por ello que ya se aleja el pronóstico de precipitación. En cuanto a los valores mínimos, se quedan en 23 y 24 grados al amanecer. Así que a ir planeando muy bien nuestras actividades a lo largo de la semana, con sol y calor presente. Continuamos. ¿Qué tal? Buenos días, 7 con 22. De vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo. A esta hora la temperatura marcando los 26 grados, la máxima sube 10 graditos más, llegaremos hasta los 36, el cielo permanece despejado. No hay pronóstico de precipitación ya para esta jornada, ni tampoco para los próximos días. Se queda el cielo completamente despejado, sin posibilidad de lluvia. Vemos la temperatura en la noche con 31 grados, una noche cálida. Tendremos temperaturas calurosas, pero yo no tan extremas como se presentaron semanas anteriores. Por ejemplo, los valores máximos para miércoles y jueves serán de 36, viernes, sábado y domingo se esperan valores de 34 y 35, como ya le mencionaba, sin pronóstico de lluvia, con un cielo completamente despejado. Ya estamos próximos al solsticio de verano. No estará ocurriendo este 20 de junio, así que le traigo la siguiente información. Hay que reducir el calor en tu hogar con IMPAC. Por ejemplo, impermeabiliza con IMPAC 5000 en color blanco, que además de proteger contra las goteras, refleja los rayos del sol y mantiene más fresco el interior de tu hogar. Pide IMPAC en tu ferretería, tienda de materiales o en tu sucursal de Home Depot. Confía en el experto. Reduce el calor impermeabilizando con IMPAC. Continuamos. Gracias, José Luis. Cintia, sí, estamos de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo, para que me vaya planeando muy bien sus actividades para esta jornada y también para los próximos días. Le adelanto que no hay pronóstico de precipitación ni para hoy ni para los siguientes días. Vea, despertamos con 26 grados. Esa es la temperatura al momento aquí en el centro de la ciudad. La máxima llegando a los 36 por la tarde. Y a las 9 de la noche el termómetro rondará en los 31 grados. El cielo permanece completamente despejado y no hay pronóstico de lluvia. Nos vamos con la calidad del aire. Desde muy temprano pintaba mala la calidad del aire en el municipio de San Pedro. Así continúa regular para Santa Catarina, en Escobedo, en el centro de Monterrey, en Juárez y en Cadereyta y en el resto del área metropolitana pintando como buena. En cuanto a los valores de temperatura en el área metropolitana, vamos desde los 24 hasta alcanzar ya los 26 grados. Seguimos ahora con el reporte extendido. Le platicaba que ya los efectos del frente frío fuera de temporada que llegó el día de ayer al norte de Coahuila comenzará ya a alejarse del noreste de la República Mexicana, ocasionando que tengamos tiempo estable, ya cielos despejados, sin potencial de precipitación, con máximas calurosas. 36 grados miércoles y jueves, ya no tan extremas, eso sí, pero sí calurosas. Viernes, sábado y domingo entre 34 y 35 grados. Hay que recordar que ya estamos próximos al solsticio de verano, así que ya será muy común que tengamos un ambiente de calor durante la tarde. El solsticio de verano estará ocurriendo el 20 de junio. En cuanto a los valores mínimos, se mantendrán entre 23 y 24 grados al amanecer. En la imagen de satélite le explico los sistemas que generan mucha inestabilidad, sobre todo en la región del oriente, sureste e interior de la península de Yucatán. Y es que tenemos acá, en el norte del país, este canal de baja presión que viene desde el noreste, cruza por el centro hasta llegar al oriente de la República Mexicana. Interactuando con este sistema frontal fuera de temporada que le platicaba, ocasionó las condiciones de lluvia que se presentaron el día de ayer en el noreste mexicano. Y para hoy no se descarta la presencia de alguna lluvia dispersa, pero en forma de chubasco, como por ejemplo acá en Tamaulipas, que se ve claramente la imagen de satélite, cómo va a estar presentándose lluvias con tormentas. En lo que respecta al oriente, sur, sureste e interior de la península de Yucatán, vemos este otro canal de baja presión, un centro de baja presión en el interior de la península y el acercamiento de esta nueva onda tropical provocando estas condiciones de mucha inestabilidad, sobre todo en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, parte del centro del país, en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todos estos estados, el día de hoy, nos marcan precipitaciones importantes con tormentas eléctricas e incluso la posibilidad de caída de granizo. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, seguimos con más. Buenos días. Muy despiertos. Muy buenos días, muy despiertos, pero ya es momento, ahora sí, en este bloque de iniciar con... Ahora sí tenemos buena vibra, ya no vamos a hablar de nada. La olita de la buena vibra, por supuesto, para agarrar toda la actitud. Voy muy tarde, ustedes van y yo a ver. Es como la ola, yo me llego a ser contigo. Perdón, le digamos que la sincronización no va con nada. Todavía no. Pero yo te apoyo. Vamos poco a poco hacia frente. Mira, acá mi querida Cintia Vanegas ya hasta le imprimió su sello con el EAL, la brisita, la brisita en la olita de la buena vibra. La brisita. Sí, en la olita. Muy bien. Cuando se le imprimió su sello. ¿Es un tijero de las cinco, no sacan o qué? Sí, claro. Ay, no se ve que era un ritual. Ah, claro. Pues obviamente, mira, así es para aventar todo lo malo, para que llegue la buena vibra, para empezar a hablar de los famosos y es que, bueno, pues siempre hay muchísimo de qué hablar y más ahora que estamos a punto de empezar con esta nueva versión de la Casa de los Famosos México con nuevos pues invitados y ahora el que ha sonado pues ya muy fuerte es Mario Besares, confirmado oficialmente. Y bueno, pues él es un regio por adopción y ya a través de las redes sociales hemos visto que todos se han volcado en apoyo de Mario Besares. ¿Ya está listo para vivir esta experiencia? Vamos a verlo. Mario Besares está en el... ¿Vas a hacer mi favorito? Sí, claro. Se lo juro. Tiene un carisma súper lindo. Me encanta. Y la verdad es que, bueno, pues él sabe cómo es el juego y está más que listo ya para enfrentarse a esta competencia. Estoy segura que le va a ir muy bien. Sí, claro. Ya tienes mucho apoyo por parte de la gente, ¿verdad? Sí. Y de su mujer. Sí, claro. Y saludos a Brenda hermosa. Sí, seguramente va a estar ahí también apoyándolo a todo lo que da, va a ser la capitana de la porra y por supuesto que vamos a estar también al pendiente para darle seguimiento a este gran apoyo para Mario Besares. Vamos a platicar ahora de un payasito que, bueno, pues hace feliz a todos los niños. Plim Plim, ha roto fronteras a través también de las redes sociales. Un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno totalmente. Millones de reproducciones en YouTube. ¿Qué les parece si vemos esta información? Ay, qué padre. Mira, estoy segura que la olita, la buena vibra sería una actividad Plim Plinesca que le gustaría Plim Plim. Claro. ¡Abrazos a Plim Plim! Sí, por supuesto. Hasta aquí voy por el cafecito. Regreso por favor. Muy bien. Muy bien. Gracias, Lari. Vamos con Pedro que está de aquel lado. Pedro, pásale. Aquí nos tienes. Aquí estamos de lleno con información deportiva y por supuesto muy atentos porque también está a la vuelta de la esquina la Copa América. Y tendremos cobertura a través de TUDN, a través de las plataformas, todos los partidos a través de VIX. Y por supuesto también cuenta regresiva porque la selección mexicana de fútbol tendrá que dar a conocer la lista definitiva de quienes nos van a representar en este evento. Así es que a quebrarse la cabeza, Jaime Lozano. Vamos a ver. Aquí está el tema de selección mexicana. Los tres partidos que tendrá en esta fase de grupos. El equipo mexicano será contra Jamaica. Y por si fuera poco, este verano es intenso. Es intenso. Sí, sí, sí. También este fin de semana arranca la Euro. Esta competencia del fútbol internacional que se da precisamente en Europa, en Alemania para ser exactos. Y que bueno, la historia también nos da la última oportunidad de ver a grandes figuras con sus respectivas elecciones. Uno de ellos, ni más ni menos, el famoso CR7. Cristiano. Ahí está el tema de esta Euro que insistimos, la tendremos a través de Canal 5. A través de Canal 5 tendremos el primer partido, por supuesto, este próximo viernes. En pantalla la invitación porque es un partido que tendremos a la hora de la comida. La verdad es que será espectacular. Estamos con la conversación esta mañana. Antes, si nos permite Gaby con las noticias del cielo. Cintia. Así es. Gaby, ¿qué nos espera? Mucho calor. Ocho de la mañana con dos minutitos arrancando ya a la tercera hora de información. La temperatura ya subió a dos grados en este ratito. Llevamos en los 28, y se espera que la temperatura máxima llegue hasta los 36. Será una jornada calurosa con cielos despejados. Sin pronóstico de precipitación. Ya no nos llueve el resto de esta semana. Vemos a las 9 de la noche una temperatura de 31 grados. Un ambiente cálido. Próximos días se queda la máxima en 36 para miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo, valores máximos de 34 y 35. Mínimas de 24 y 23, como le mencionaba, sin pronóstico de precipitación. Con cielos ya completamente despejados porque el frente frío fuera de temporada que llegó el día de ayer al norte de Coahuila comienza poco a poco a disiparse, a alejarse del noreste del territorio nacional, generando ya condiciones de cielo despejadas para los siguientes días. Hasta aquí con los detalles. Seguimos con más. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Son las 8 con 28. La temperatura manteniéndose en 28 grados al momento. El cielo completamente despejado. Recuerde que para esta jornada ya no se esperan precipitaciones. Tendremos un cielo despejado y una temperatura calurosa. La máxima para hoy llegará a los 36 grados a la sombra. Recuerde que al momento de nosotros exponernos a los rayos solares, por supuesto que la sensación térmica sobrepasa lo que nos esté marcando el termómetro. 9 de la noche y la temperatura en 31 grados. Los próximos días pintan de maravilla con cielos despejados. Ambiente entre cálido y caluroso. 36 la máxima para miércoles y jueves. El viernes llegamos a 35 y sábado y domingo valores de 34, 35 grados. Será una jornada, unas jornadas calurosas, pero no tan extremas. Tómalo en cuenta. Temperaturas mínimas de 23 y 24 grados al amanecer sin posibilidad de precipitación. En donde sí tenemos mucha lluvia el día de hoy es en los sectores del centro, parte del oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo la península de Yucatán. ¿Por qué factores? Por este canal de baja presión, el acercamiento de una onda tropical. Además, tenemos acá al noreste mexicano otro canal de baja presión que viene desde el norte y llega hasta el oriente del país. Así que prácticamente hay dos canales de baja presión. Un centro de baja presión en el interior de la península de Yucatán y el acercamiento de esta onda tropical provocando condiciones de mucha inestabilidad desde Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en Veracruz, en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Todos estos estados nos marcan precipitaciones para esta jornada. En lo que respecta al noreste mexicano, vemos ya este frente frío fuera de temporada, cómo se aleja de la República Mexicana y por ende comienza a dominar ya el cielo despejado y se ausenta ya el pronóstico de precipitación. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, pero seguimos informando. Vamos a conocer justamente las siguientes imágenes. Y nos vamos con más lluvias ahora hasta Veracruz después de casi 40 días. En la imagen de satélite hay muchos canales de baja presión, centros de baja presión. Y en información internacional, miles de personas se dieron cita en Hong Kong para... Y ahora nos vamos hasta China, donde fueron captadas espectaculares marejadas a lo largo... Y seguimos con más información. Dicen, Cintia, ¿qué nos traes? ¡Ganador, Hilary! ¡Claro! ¡Por favor! ¡Ya quiero ver! ¡Muy buenos días! Para todos los que participaron, muchísimas gracias. Fueron muchas las personas... ¡Que somos gasolina! ¡Ah, bueno, esta novela es gasolina de verdad! ¡Gasolina de verdad! ¡Ah, bueno, a mí sí me tocaron esas épocas con mis hijos! ¡Por sí, gasolina! ¡Sí, claro! ¡Ya la tienes que saber! Oye, vamos a platicar de Irina Baeva porque, bueno, pues también hace un par de días se hicieron muy virales y causaron polémica unas fotografías en donde se le ven, pues, en familia, ¿no? A Gabriel Soto, Irina Baeva con sus hijas. Pero, bueno, ellos... Sí, claro, porque dijeron que Irina, pues, había molestado. Y no, precisamente ella habla de esta situación. Veamos. Irina Baeva respondió... Ahí está, ahorita me cuatrapié... Estaba con Geraldine, obviamente, en la primera comunión de sus hijas. Y, bueno, pues, eso se causó la controversia, pero, bueno, ahí está aclarado por Irina. Todo en orden. Muy bien. Todo en orden. Bueno, pues, rápidamente nos vamos con temas...